Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en mi lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja Todos cantan y lloran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en mi lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, vuelan los ángeles en mi lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si tú sientes el comarullo y tú sabes qué es Es un ángel llegando aunque no logres Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en mi lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se alegran Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de ellos y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en mi lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Gracias.